En entrevista con el secretario de Salud Luis Fernando Castro dio a conocer el porcentaje de la ocupación UCI en Barranca Bermeja, reportando que se encuentra en un 70% para el puerto petrolero. Bueno, en este momento la ocupación de la UCI COVID del Distrito Especial de Barranca Bermeja está en un 70%, se ha mantenido, viene oscilando entre el 70-75% y esperamos que así se mantenga para evitar tener que ir ya, si llegamos a pasar un 85%, a actividades ya restrictivas siguiendo los lineamientos del orden nacional. Con esta cifra advierte, para esta fecha de sembrina, el cuidado y autoprotección que tiene cada persona en su hogar. Esperamos que el excelente comportamiento de toda la ciudadanía en esta época de sembrina y en el año nuevo, para poder evitar el contagio, para poder frenar también el número de fallecidos, sobre todo aquellas personas, los más jóvenes, sean juiciosos con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para que no lleven el COVID a sus casas. Allá lo esperan los padres, los abuelos, los hermanos mayores que tienen de pronto comorbilidades y que pueden ser víctimas fatales del COVID-19. Entonces, evitemos llevar la muerte y la desolación a nuestros propios hogares. Cuidémonos. Se espera que en estas novenas de Navidad se cumplan los protocolos de bioseguridad y llevar así los nueve días de la novena con total responsabilidad.